Me despertó el sol en la mañana, pero ya no estabas y quise correr detrás de ti Y entendí que no puedes quedarte si amor no sientes, cuando quieras volver Seré yo el que se niega al verte regresar, vete, no hay razón para quedarte Y siempre fui yo un juego para ti Entonces vete, no hay razón para quedarte Y no le temas la soledad, pero se tumba la compañía Allá en Playa Grande, mi hermanito se haga llover Oh no, oh que descaro Vete con tu cinismo, yo pensando que esto duraría Y tú no sentías nada Tú me entieras ya, ya las descubrí No eras feliz junto a mí, sufrirás Cuando mi ausencia te duela Vete, no hay razón para quedarte Siempre fui yo un juego para ti Y entonces vete, no hay razón para quedarte Y no le tema la soledad, pero se tumba la compañía Tu amor nunca fue sincero, falso te amo, falso te quiero Me tomo tiempo, recoge los pedazos de mi corazón Tantas caricias sin calor, ya, ya no te quedarás Fingiendo que me puedes amar, sigue volando alto Y tanto llorarás, cuando en otra cama tus caricias no produzcan nada Yo disfrutaré tu final Si amor no sientes, vete y no te quedes Ya no te quedes, no sentiré más tus penas Y dile adiós al amor que te di Si amor no sientes, vete y no te quedes Te digo adiós, yo ya no te necesito y aguanta Ahora quedas para el olvido yo Si amor no sientes, vete y no te quedes Cuando mi ausencia te duela, sufrirás, pero será muy tardía Si amor no sientes, vete y no te quedes Cuando en otra cama tus caricias no produzcan nada Y disfrutaré tu final, lo verás José y Andrés Los hijos de María y José Jersey Sky, Angel Huella, Regody Producciones Visto después Lady Produce Con la bendición de Dios Marcos José Ese Gracias.